Bueno, Ministro, el 7 yo lo veo a Bonadio, dice la expresidente, pero por favor, ustedes hagan que el gobierno vea al pueblo, marchen junto a los trabajadores y trabajadoras. Y hay mucha gente también, me dicen, de los K, que no tienen de mano, que dicen 6, 7 y 8, el paro, 6, 7 el paro y el 8, como que vuelve 6, 7, 8. Por la coincidencia de fechas, ¿no? ¿Esto significa que Cristina va a ir a la marcha? Porque alguien me dijo que había Cristina dicho algo así, bueno, no, entonces no. Que ella se sumaba a alguna marcha que haya. ¿A usted le llama la atención que la expresidente se sume y apoye la medida? No, no me llama la atención, corrobora lo que decíamos recién. Es un paro que obviamente tiene condimentos, por no decir centrales, expedientes centrales políticos, donde, digamos, 6, 7 y 8 hay paro docente, hay marcha sindical, el 8 del día de la mujer, también plegados a un paro. Digamos, me parece que es una manifestación en contra de un gobierno y no una reivindicación de los docentes. También hablamos con los docentes de manera directa y cuando hablamos con el docente de Pehuajó, que estuve el otro día, la verdad que la agenda que tiene él por delante, o ella en este caso, le hablo a Alicia de Pehuajó, no me plantea. Hay más cosas que se me plantean en las mesas de negociaciones sindicales. Con lo cual, sí, lo que usted me lee de la expresidenta corrobora nuestra eficacia, nuestra percepción de que esto es un paro político. Hay un dato que se está dando, casualmente, en donde radica Cristina Fernández de Kirchner y donde gobierna el kirchnerismo y la familia Kirchner, que es la provincia de Santa Cruz. También está el paro docente y así como critican al gobierno de la provincia de Buenos Aires por los días caídos y el descuento, te cuento que Alicia Kirchner, a través de una resolución, pide la lista de aquellos docentes que pararon. Lo mismo, ¿y cuánto ofrece Santa Cruz? Santa Cruz directamente no se sentó a la mesa de la negociación, no presenta representantes. No me digas lo que hago, bueno, digo una cosa. Bueno, Cristina que sigue tuiteando, hay cosas en las que confieso, habla de aumentos y seamos buenos, tiene razón, hay aumentos de todo también. La gente está muy mal, no llega a fin de mes, siguen despidiendo obreros y cerrando fábricas. Una cosa no quita la otra, en esto la pregunta será cuán responsable es ella también de esto, pero lo que está describiendo también es verdad. Yo le confieso, Ministro, que yo estoy a media agua porque respeto mucho el laburo que están haciendo ustedes con la gobernadora y entiendo que si después de ustedes qué fácil sería dar el 30% si lo tuvieran, pero por otro lado mi madre es docente. Entonces yo siempre en este tipo de situaciones estoy medio a dos aguas. Y he hablado mucho con Varadel de esto y hemos discutido mucho que estoy a favor de su reclamo, pero no de los paros. Esta discusión con Varadel la hemos tenido hace 10 años porque esto pasa todo. Todos los años pasa exactamente lo mismo. Yo lo que le quiero volver a preguntar, Ministro, es ¿no hay manera alguna de subir ese 18 a algo más como para que por lo menos comiencen las clases? Oigan, celebro que usted esté a media agua, como usted dice, en la oposición central. Necesitamos esa mirada objetiva y que nos quede en el barro de la negociación cotidiana. Por supuesto que todos queremos que los docentes ganen más. La gobernadora es la principal interesada. Lo más fácil para nosotros sería dar un aumento del 40% como se dio en 2015, año electoral. Pero lo que pasa es, Fabián, que usted me va a llamar en mayo porque yo no voy a poder pagar los sueltos. Usted no va a poder pagar los sueltos, claro. O me va a llamar el lunes que viene para preguntarme por qué aumentamos los impuestos. Porque, como digo, no es dinero de la gobernadora, del ministro o de un funcionario, sino del contribuyente. Así que sería fácil sacarle una foto, empezar las clases, empezar el año legislativo con una buena noticia. Pero tenemos que ser... ¿Cuántos docentes? Creo que la sociedad, y usted también lo marca, está cansada de este mecanismo... No quiero ser duro, ¿no? Pero semi-extorsivo de... Como primera medida paro y después veo. Porque la verdad que eso nos ha llevado a perder 110 días de clase en los últimos 10 años. Y los chicos que tienen 10 años de escuela hoy perdieron más de medio año. Y también hay que decirlo, no solo por los paros, pero por los paros, más cierta, cómo decirlo, abandono del sistema público en los últimos 30 años. Ha hecho que la matrícula privada en Argentina haya aumentado muchísimo, ministro, usted lo sabe. Muchísimo, muchísimo. A un gente que llega como puede a fin de mes para poder pagar un colegio privado para sus hijos. Porque quieren que los chicos tengan clases y puedan ir a la escuela. Pero también hay que decir que no solo es eso. También ha habido una desinversión de todos los gobiernos. No de uno o de otro hacia la escuela pública. Pero bueno, habrá otro motivo de otro debate. Ministro, no sé si alguien quiere preguntarle más. Por ponerle, Fabián, si me deja un número a ese concepto que usted dice, y corroborar lo que usted dice. La matrícula pública, que antes comprendía a dos tercios de los chicos de la provincia, ahora es el 60%. Cayó 7 puntos en 6 años. Y este modelo sindical ha sido funcional, o por lo menos condescendiente a ese deterioro de la educación pública, que nosotros somos los principales preocupados y reconocemos la insuficiencia de calidad del servicio de educación pública que damos, tanto en infraestructura como en calidad educativa. Y estamos haciendo el esfuerzo en un año de revertir esa tendencia que era declinante, por no decir, de que se desplomaba. Ministro, ustedes van a... Perdón que lo interrumpa, Ministro. Pero quería preguntarle, ¿ustedes van a tomar esta medida por decreto? ¿Están evaluando hacer eso y pasar a otra cosa directamente? ¿Lo del 18% de aumento? Bueno, primero insisto, no es 18% de aumento. Bueno, 18 más cláusula gatillo. 18 más cláusula gatillo, sí. Están pensando... Porque si no, quedan en el título de 18. ¿Están pensando en hacerlo por decreto? ¿Cuándo firmarían ese decreto? 18 más cláusula gatillo. Lo que sea, sí. Segundo, sí, tenemos en la mesa de trabajo, en el menú, todas las herramientas. ¿Tienen una fecha para decir, bueno, el 3 de marzo, el 2 de marzo, si esto...? No, no vamos a tomar medidas apresuradas. Ok, está claro.